Bueno, realmente yo debo resaltar de esta administración la cercanía que ha habido. Desde el primer momento hemos recibido por parte de autoridad aeroportuaria, así como de representantes del municipio de Guayaquil, la intención de conocer cuáles son las necesidades principales de los diferentes sectores de Chongón. Hasta el momento de las comunicaciones que nosotros hemos tenido con la alcaldía de Guayaquil, se ha logrado sacar como las necesidades más preponderantes dentro de nuestra parroquia. Efectivamente, alcantarillado, lo que es asfaltado, son de las cosas principales dentro de las necesidades que nosotros tenemos. Yo creo que esto de acercarse a los diferentes sectores para hablar con la comunidad, para conocer las principales necesidades, será un puntal muy importante dentro del trabajo que realiza la autoridad aeroportuaria. Yo quiero dar un agradecimiento al alcalde, el señor Aquiles Álvarez, porque es una autoridad preocupada por la gente. También al gerente de autoridad aeroportuaria, porque ha tenido la deferencia de presentarse a la comunidad. Todos sabemos ahora quién es la autoridad. Todos sabemos que hay alguien a quien podemos llamar, incluso directamente y que estará presto a darnos atención.